Obviamente, gran preocupación. En los últimos cuatro meses, la Intendencia de Montevideo detectó 223 casos de desnutrición en niñas y en embarazadas, mujeres embarazadas que se atienden en sus policlínicas. Los municipios A, D y F de la capital concentran la mayor cantidad de personas con esta problemática, con esta situación de salud compleja. Y los casos fueron diagnosticados a través del Programa de Apoyo Alimentario ABC que la Comuna Capitalina puso en marcha en el mes de julio pasado y que está enfocado en mujeres embarazadas y en la lactancia y niños menores de 3 años. Vamos a hablar sobre este informe, sobre los casos que se han descubierto, que se han relevado, con Virginia Cardoso, directora de Salud de la Intendencia de Montevideo, que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenida, Virginia, gracias por acompañarnos. Buen día y gracias por la invitación. Bueno, un placer. ¿Cómo se detectan estos casos? ¿Cómo llega la información? ¿Cuál es el relevamiento que se hace por parte de la Intendencia? Y, bueno, las razones por las que se dan este tipo de casos tan complejos. Perfecto. Bueno, primero que nada, contarles el contexto en el que se da esta política pública, que es el Programa de Apoyo Alimentario ABC, en el contexto en que, bueno, en campaña electoral nosotros, bueno, sabíamos que íbamos a asumir en un contexto de crisis, en un contexto de crisis social, económica, de emergencia sanitaria, y sabíamos que había un compromiso público de fortalecer las políticas sociales a través del Plan ABC, donde uno de los ejes era salud. Al estudiar la evidencia científica de cuáles son las principales problemáticas que hay que abordar en estos contextos, bueno, sabíamos que la desnutrición infantil era un tema que tenía que estar sobre la mesa y teníamos, ya asumíamos con el Plan ABC Salud, que decía que la desnutrición infantil era un tema que teníamos que abordar. En diciembre del año pasado, nosotros asumimos el 27 de noviembre, en diciembre conformamos un equipo técnico y el equipo técnico especializado en todo el tema de nutrición empezó a conformar este programa que lanzamos en julio. Ahí no teníamos datos actualizados a nivel de la situación nacional, los últimos datos que tenemos en torno a la alimentación y la encuesta de Endis, es del 2018 y es otro contexto, el 2018 claramente, al contexto actual, y no teníamos datos tampoco de la situación en nuestras policlínicas, por lo tanto, un primer componente fue empezar a relevar las situaciones, todas las situaciones en todo el sistema de salud se atienden, se registran las historias clínicas, pero necesitábamos un sistema que nos permita detectar, tener centralizado en un sistema de seguimiento y poder, bueno, tener una mirada cercana y un seguimiento bastante, bueno, sistematizado de estas situaciones. Ahí fue que a principio de este año se empieza a pedir a las policlínicas, a los equipos técnicos, a los pediatras, médicos de familia, a los nutricionistas, a las nutricionistas de los equipos de salud, que releven cuáles eran las situaciones de niños, niñas, hasta tres años, y de mujeres embarazadas que se encontraban en situación de desnutrición o en riesgo, o sea, que ya estaban por entrar en desnutrición infantil o en desnutricionar la embarazada y no íbamos a esperar a que, bueno, en un mes o dos se diera esa situación. Ahí lo que hay que decir es que este equipo técnico empezó a relevar, cuando empezamos el programa teníamos 70 familias, 70 niños, niños o embarazadas ya ingresadas en el programa y, bueno, y cada 15 días se ingresan nuevamente, dado que el programa consiste, y esto es importante recordarlo, en cuatro componentes, en una transferencia monetaria, que a través de los comercios de Cambado puede levantar alimentos hasta 2.800 pesos, un seguimiento en salud sistematizado y cercano, lo que tiene que ver con un seguimiento social y con una educación nutricional, con asegurarnos que haya equipos formados en nutricionistas que puedan a cada familia no solo asegurarse de que levanten los alimentos, sino asegurarse de que la calidad nutricional de los alimentos que eligen en los almacenes o la forma en la que lo cocinan sean adecuadas para esta edad. ¿Hay un seguimiento de lo que compran también? Un seguimiento, sí, en realidad, sobre todo, un control desde un lugar, no policial, digamos, sino educativo, ¿no? Exacto, en poder tener un encuentro donde vemos, bueno, cuáles son los alimentos que seleccionan. Recordemos que acá estamos hablando de que hay nutrientes, que son como el calcio, el hierro, el ácido fólico, el zinc, distintas vitaminas, que en esta etapa, por eso elegimos también el corte hasta los 3 años y en el embarazo, en estos primeros mil días de vida, es la etapa en la que estos nutrientes y cómo se alimentan los niños, niñas, puede marcar el resto de su vida y el desarrollo posterior, y hay evidencia científica contundente en torno a esto, por eso se hizo ese corte, y donde, bueno, no solo es que el niño niña esté comiendo, que es muy importante, que mejore su peso, que es muy importante, sino que los nutrientes que está recibiendo sean acordes para el desarrollo neuronal, para el desarrollo de la inteligencia, para las defensas, para que realmente pueda, bueno, tener una salud adecuada y un crecimiento y un desarrollo adecuado. Estos son todos los aspectos que aborda este programa, que es realmente un abordaje integral de la problemática, y bueno, y cada 15 días ingresamos niños, niñas o embarazadas que hayan detectado los equipos de salud al programa, porque, bueno, consideramos que si detectamos una situación no puede esperar un mes para ingresar al programa, para empezar a levantar los alimentos, que siempre es como el primer paso, digamos, para poder, por eso decidimos que cada 15 días ingresan. Ahora, si no van a las policlínicas de la Intendencia, ¿no se detectan estos casos? Bueno, esa es una buena pregunta. No es que no se detecten, en el sentido que el sistema de salud no es que los empiece a atender ahora. Estos niños y niñas se atienden en el sistema de salud, se atienden, lamentablemente, como la desnutrición se vincula a la pobreza y a los contextos de vulneración social, se atienden mayormente a los prestadores públicos, pero puede haber también en prestadores privados de distintas situaciones que se captan. Se captan, se atienden y se hace un acompañamiento en todo el sistema de salud. ¿Cuál es el agregado que nosotros sentíamos que era importante hacer? Bueno, el acceso a los alimentos, reforzar el acceso al alimento. Si hay un problema de nutrición, tenemos que reforzar el acceso al alimento, tenemos que reforzar la educación nutricional, tenemos que además hacer un seguimiento que nos permita tener fácilmente visible cómo va evolucionando estas situaciones y cómo respondemos mejor. Y tenemos que poder hacer un acompañamiento social porque detrás de una situación de desnutrición no hay solamente un niño con bajo peso, hay toda una situación de... Convecto, con vulnerabilidad. Exacto. Entonces, bueno, de alguna forma creo que lo que aporta el programa es el acceso, reforzar el acceso a alimentos, la sistematización en el seguimiento, el poder también generar este abordaje integral y, por otro lado, la evaluación y aprender cómo mejorar las intervenciones. Nosotros el lunes, este lunes, primero recibimos un informe de la Universidad de la República que hace un seguimiento del programa y evalúa al ingreso a los niños, después nos va a hacer la devolución a los seis meses y después al año. ¿Cuál es el objetivo de esta evaluación? Aprender a responder mejor a las necesidades nutricionales de estos niños, niñas embarazadas. El primer informe nos lo devolvió el lunes, hicimos un intercambio muy interesante con el Núcleo Interdisciplinario de Bienestar y Alimentación de la Universidad de la República, donde también fuimos viendo cuál es la situación en la que ingresan estas familias al programa. Y realmente fue un intercambio muy interesante porque lo que nos marcaba la Universidad de la República es que al momento del ingreso, o sea, en el momento que los captamos, que es cuando ellos hacen la primera entrevista para evaluar la situación nutricional, 82% de estas familias tenían inseguridad alimentaria, moderada o grave, o sea que estamos hablando de situaciones reales de hambre, de situaciones reales de pasar días sin acceso a los alimentos, también nos marcan que el acceso a estos nutrientes críticos que nosotros decimos, por ejemplo, sabemos que la carne, las verduras, las frutas, el huevo, los lácteos son centrales para estos nutrientes, bueno, realmente es muy baja la ingesta de este tipo de alimentos nutritivos y realmente importantes para el desarrollo de los niños, niñas, es muy bajo, por lo tanto nos hacen mucho énfasis en, bueno, la necesidad de fortalecer la educación nutricional como la Universidad nos pide, que hagamos mucho foco en el acceso, porque estamos hablando de que 82% de las familias tienen, de las que ingresaron al programa, tienen al momento del ingreso serios problemas de acceso a los alimentos, sino que además la variedad nutricional y la calidad nutricional es un aspecto muy importante. Así que, bueno, en esto venimos trabajando con la Universidad. ¿Tienen algún dato a propósito de cómo evolucionan esos casos una vez que son captados por el programa? Bien, esa es la idea de este programa. La Universidad nos va a hacer una evolución a los seis meses, o sea que estamos esperando esto. Recién hicieron las entrevistas al ingreso, así que a los seis meses del ingreso de cada niño nos van a hacer esa segunda evolución. Y por otro lado, los equipos nos hacen un informe trimestral que los informes trimestrales también nos van a mostrar un avance, por ejemplo, el peso, que es un primer indicador, si bien no es solo el indicador. Ese informe lo estamos procesando ahora, esperamos que para este viernes podamos tener ya el informe de los datos que nos dan de las policlínicas y que podamos de esa forma, bueno, aprender cómo, qué estamos haciendo bien, qué podemos hacer mejor, y cómo este programa que va a tener continuidad durante esta gestión, va cada vez mejorando su diseño para poder generar un mejor impacto en la salud de estos niños, niñas y en estas situaciones que tanto nos preocupan. Así que de alguna forma este programa apuesta a aprender de la evidencia cómo desarrollar una mejor política pública en estos temas. ¿Qué pasa con el 18% que no, la familia no está en una situación de crítica, de no tener los alimentos básicos, pero los niños tienen igual desnutrición? ¿Qué es lo que pasa? Ahí va, ahí hay dos situaciones, porque ahí pueden haber seguridad alimentaria, un porcentaje, pero de ese 18% otro porcentaje tiene inseguridad alimentaria leve. ¿Qué quiere decir inseguridad alimentaria leve? No es que queden días sin comer, pero pueden acceder a alimentos de baja calidad nutricional. Entonces ahí la inseguridad alimentaria leve va a mejorar el impacto, porque se supone que a través de la educación nutricional y el acceso a los alimentos van a poder elegir mejores alimentos. Y lo que nos dice la Universidad de la República en esta devolución es, bueno, en ese porcentaje, que es menor, pero que no podemos obviarlo, que tiene seguridad alimentaria, hay que hacer énfasis a la educación nutricional. ¿Qué está pasando en estas situaciones que los equipos evaluaron que tienen que ingresar al programa, pero no habría un riesgo de acceso al alimento tan grande, o por lo menos eso es lo que se evalúa? Así que, bueno, ahí estamos en conjunto con la universidad desarrollando distintas estrategias para repensar la educación nutricional y la forma de elaboración de los alimentos, etcétera. Eso fue la evaluación, el consejo del equipo de la Universidad de la República en torno a esta situación y ese intercambio que se dio con el equipo técnico del programa y el equipo de investigadores de la Universidad de la República. Hace algunos días el Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dijo que le llamó la atención que de esos 223 casos, solo 15 fueran derivados al programa Uruguay Crece Contigo y que la idea es trabajar hacia políticas tendientes a una mayor coordinación con la Intendencia de Montevideo. ¿Está en eso? ¿Y por qué no se derivaron más casos? Ahí va, bien. Muy buena la pregunta, porque en realidad hay como algunos errores en el acceso a la información, uno tiene que revisar cuál es la fuente que elige para acceder a la información y valor cuántos son derivados o no, porque es un dato más complejo. Ahí nosotros tenemos un seguimiento y un abordaje bastante cercano de en qué están nuestros niños y niñas al ingreso y qué intervenciones hacemos nosotros para vincular a los programas del Mides y de INAU dentro del Mides también. Porque Uruguay Crece Contigo no es el único programa que atiende niños y niñas y embarazadas en este sentido y Plan CAIF en algunos territorios donde no hay dupla, no hay equipo Uruguay Crece Contigo, por ejemplo, Plan CAIF tiene un impacto y una cercanía y Plan CAIF da, además del seguimiento social, apoyo alimentario. O sea que Plan CAIF para nosotros es un recurso muy importante en territorio y está presente en prácticamente todos los territorios, tiene mayor presencia. Ahí incluso la Universidad de la República nos recomienda el vínculo con Plan CAIF y Uruguay Crece Contigo ni que hablar. Entonces, ¿cuál es la situación que nosotros tenemos? Por eso creo que hay una dificultad en el acceso a la información o en cuáles son los mecanismos que nosotros usamos. Tenemos de esos niños y niñas 81 niños y niñas que están en Plan CAIF. O sea que tenemos 18, no sé cuál es la fuente de datos del ministro, pero tenemos 18 familias que ya están en Uruguay Crece Contigo que ya o estaban o las vinculamos nosotros. Tenemos de esas familias otras cuatro que están en programa de cercanías que es otro programa que no es Uruguay Crece Contigo pero tiene características similares de acompañamiento a riesgo social. A su vez, tenemos, por ejemplo, datos como que 65 de esas familias ingresaron pedidos y recibieron canasta de emergencia de alimentos del Mides. Perdón, Virginia. ¿Esos datos son a partir de la intervención de la Intendencia o en realidad esas familias ya estaban vinculadas a esos lugares? Estar las dos cosas. Nosotros lo que evaluamos es cómo está la situación de nuestros niños y niñas para saber que tenemos que fortalecer y priorizar a esos niños y niñas que no tienen vínculo a ningún programa. Entonces, están los que ya estaban y nuestros equipos se vinculan con ese programa para acordar el seguimiento porque los equipos sociales que trabajamos con la familia tenemos que trabajar juntos y trabajan juntos en territorio. Esto no es una cuestión de directores o de autoridades. Es una cuestión de que los equipos que están en territorio hagan sinergia y trabajen juntos y se potencien en las intervenciones y tengan las herramientas para hacer mejores intervenciones. Ese es nuestro rol. Que quienes están ahí acompañando a los gurises tengan la capacidad de hacer lo mejor posible. Y ahí, otra cosa que queremos destacar de esto es que además de que los números son bastante distintos que los que se circularon en torno a los vínculos que tienen con programas del Mides o específicamente de INAW, es importante decir que tenemos un número muy importante, algunas decenas de situaciones, que nuestros equipos a raíz del programa los vinculan con Plan CAIF o con Uruguay Crece Contigo y están en lista de espera porque Uruguay Crece Contigo o Plan CAIF no tenían cupos para el ingreso. Eso es un tema también que estuvimos conversando con las direcciones del Mides. Bueno, hicimos un acuerdo de que claramente hay que evaluar cuál es la situación de cada lugar y cada territorio para poder valorar la priorización de esas situaciones para que tengan cupos o buscar la forma de que pueda haber acceso. Eso es, en los informes de las policlínicas, de los equipos técnicos de las policlínicas aparece con mucha frecuencia la situación de niños y niñas que se vinculan y que todavía están en lista de espera. Igual este programa, digamos que las situaciones se han ido sumando, empezamos con 70 en julio y seguimos sumando niños y niñas, o sea que hay situaciones que además son de captación reciente, en octubre o a fines de septiembre. Estamos trabajando eso, hay voluntad de coordinar, creo que cuando hablamos de coordinar o de sumar, claramente si vemos toda la película es mucho más complejo de lo que a veces se hace público. El tema dijo que podía haber hasta negligencia por parte de la Intendencia. Sí, eso es una afirmación un poco extraña porque nosotros estamos diciendo que hay situaciones de riesgo nutricional a las que les damos alimentos, a las que les damos acompañamiento social, a las que focalizamos el seguimiento en salud, a las que les estamos dando educación nutricional y a las que los equipos técnicos coordinan y tenemos toda la evaluación de las intervenciones que han hecho y estamos procesando, por más que yo accedí a los informes, la publicación de los datos en formato de informe va a estar este viernes, pero claramente la situación en la que están estos niños y niñas está lejos de ser una negligencia y está bueno reconocerlo. Hay un Estado presente tanto a nivel del gobierno departamental tanto a nivel del gobierno nacional porque estamos hablando de que la mayoría de estos niños y niñas están en programas o están en lista de espera. Por lo tanto, a mí me parece que es una tranquilidad que tenemos que tener y eso es importante para la ciudadanía también entenderlo. Estos niños y niñas están siendo atendidos. Están siendo atendidos por el programa de apoyo alimentario, están siendo atendidos por distintos programas y estamos fortaleciendo el vínculo que es parte de la intervención porque agregamos el área social. Porque justamente el seguimiento tiene que asegurarse de que de todas las prestaciones o beneficios a los que pueda tener está accediendo. Tenemos un niño que captamos que no tenía cédula, que el acto fue vincularlo con el Mides para que tramite la cédula gratis o tuvimos otro niño niña donde la situación era que no cobraba ninguna prestación ni tarjeta de Uruguay Social ni asignación familiar. O sea que hay que vincularlo con el Mides y se lo vinculó para que cobre esto. Pero ¿cuál es la situación que a mí me preocupa? Las policlínicas de la Intendencia de Montevideo atienden aproximadamente en el mejor de los meses cerca de un 20% de los niños y niñas que pertenecen al primer nivel de atención del principal prestador público que es ASSE. O sea que estamos hablando de que cerca de un 20% de estos niños y niñas están atendidos, están teniendo un seguimiento muy cuerpo a cuerpo con este programa, pero es cerca de un 20% de todos los niños y niñas del primer nivel de atención del prestador público. O sea que estamos hablando de que en realidad lo que... Y acá hicimos acuerdo con las compañeras del Mides el otro día en la reunión de que también necesitamos ver qué pasa con quienes no están en este programa porque no se atienden a las policlínicas de la Intendencia y en esta reunión que tuvimos la semana pasada la Intendencia puso a disposición que el programa pueda estar para todos los niños y niñas que tengan criterios de ingreso, se atiendan o no a las policlínicas de la Intendencia y que ASSE y el Mides puedan derivar niños y niñas a nuestro programa porque realmente vemos que acá están siendo atendidos pero es un porcentaje. Hay un porcentaje importante que no está en el programa porque se atiende en otras policlínicas que no son de la Intendencia. Está bien, somos parte de una red asistencial, todo esto está ingresado en el sistema informático de ASSE porque todos estos datos y todas las situaciones y las intervenciones porque nosotros usamos la misma historia clínica que ASSE, la idea de trabajamos hace muchos años por unificar el sistema de información así que bueno, nuestra idea... El riesgo que vos señalás es que eventualmente quienes atiendan en policlínicas de ASSE esos 80% de niños que están en lo público eventualmente no se está haciendo un diagnóstico de su eventual situación de desnutrición. O se está haciendo un diagnóstico por el equipo de la policlínica pero no hay un programa de seguimiento que tenga intervenciones globales o focalizadas. De vuelta, nuestro trabajo es con el programa que los equipos tengan más herramientas para acompañar, no es que no estén acompañando porque los equipos que están en territorio, los equipos de salud que están en las policlínicas, los equipos técnicos del Mides en territorio están acompañando las situaciones. Lo que nos toca a nosotros es como política pública no es recibir notificaciones de... Nuestro trabajo es evaluar la situación y ver cómo hacemos para darle las mejores herramientas para que lo que hacen los equipos tenga impacto. Entonces, si hablamos de nutrición infantil y estamos focalizando ahí, necesitamos que haya alimentos, necesitamos que haya educación nutricional, necesitamos que haya horas técnicas. Nuestro trabajo es que quienes le ponen el cuerpo a estos seguimientos, pensemos realmente lo que es estar trabajando en un barrio de contexto crítico, acompañando día a día, muchas horas a la semana, a las familias en sus contextos de mayor vulnerabilidad en un momento de crisis social-económico. Los equipos le ponen el cuerpo a situaciones sumamente complejas. Y la lógica competencia política y en un momento en el que tenemos una campaña que no es electoral, pero que de alguna manera es una competencia entre partidos, ¿influye, logran coordinar bien o esa tirantez política también se traslada a estas coordinaciones que son tan necesarias? Bueno, yo no creo, yo no comparto capaz que haya, por lo menos desde la lógica en la que trabajamos en el Plan ABC, una lógica de competencia política porque acá, yo lo repito siempre... No, no, la competencia política que hay entre los partidos, digamos. Sí, sí, por eso, pero cuando... No se traslada. Cuando hacemos política pública y yo soy defensora de esto en todas las acciones de la División Salud de la Intendencia y sé que la Intendenta es un énfasis que nos ha dado para trabajo, el centro es la gente, las disputas políticas no pueden pasar nunca por tironear la situación de la gente y menos la situación de la gente más vulnerada que es con las que trabajan las policlínicas de la Intendencia. Entonces, nosotros podemos tener discrepancias políticas, pero el foco siempre es la persona y cuando el foco es la persona se trabaja haciendo sinergia y sumando. Cuando hablamos de situaciones como la desnutrición infantil, claramente lo que importa es cómo hacemos todos para sumar ahí, acompañar y generar mejores intervenciones. Y eso pasa, es mentira que no pase. ¿Por qué es mentira que no pase? Porque en realidad nuestros equipos que no son políticos, son equipos técnicos comprometidos y que le ponen cuerpo a estas situaciones, están trabajando juntos, tienen la directiva de trabajar juntos en territorio todos los días. Hay equipos del Mides que trabajan en las policlínicas de la Intendencia y usan consultorios nuestros como espacios de reunión. Hay una nutricionista por ejemplo de uno de los territorios de Uruguay Crece Contigo que se sumó y los talleres de educación nutricional para las familias en ese territorio lo hicimos en conjunto con la nutricionista de Uruguay Crece Contigo. O sea, a veces transmitimos políticamente imágenes o construcciones simbólicas que nos posicionan en lugares a veces opuestos, antagónicos, gracias, cuando la realidad no es esa, la realidad es que se trabaja junto, que se trabaja coordinado y que nuestro rol es fortalecer a que los equipos eso es lo que aprendan a hacer porque la gente no puede estar en el medio de un tironeo político nunca y menos la gente más vulnerada de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Ojalá esta situación, o sea, estos casos vayan en disminución constante hasta eliminarlos porque son preocupantes sin lugar a dudas. Gracias, Virginia Cardoso, directora de Salud de la Intendencia por acompañarnos. Gracias a usted por este espacio. Que pases bien. Amigos, vamos a actualizar hasta ahora los datos y el pronto...